¿Qué diferencia hay entre tasa de crítico y daño crítico? El daño crítico se entiende bien, es el daño que haces cuando haces un crítico. Y la tasa de crítico es el porcentaje que tienes de que el disparo que has hecho sea o no sea, bueno el disparo o la habilidad que tienes, sea o no sea crítica. La tasa es el porcentaje de que hagas un crítico y el daño es cuando haces un crítico. Los módulos no tienen un orden para ponerse ni los conectores tampoco, los conectores los pones tú, algunos ya vienen puestos según el personaje. Y tú pones los conectores porque si un módulo coincide con el conector, el consumo es la mitad. Este valía 16, al ponerlo vale 8 porque el consumo es la mitad. Entonces una vez que hayas puesto conectores, sí que estás obligado a poner el módulo que coincida con el conector en el conector. De lo contrario vas a tener una penalización. Y si miras la descripción de la habilidad, el daño de Tic es veneno y trauma de sal a cero. Pone poder de habilidad por un número muy pequeño. Ese número tan pequeño, el 10,2, es el modificador. Aquí te interesa mucho hacer ese modificador grande porque eso es un multiplicador y tú tienes 11.000 de poder de habilidad. Si lo multiplicas por el 10 y no lo sumas, que esto no lo suma, el resultado es solo el 10% del daño que tú harías normalmente. Bueno, normalmente, del que te ponen el reactor. Si tienes 100, vas a hacer 10 de daño. Entonces te interesa mucho sumar modificador de poder de habilidad aquí porque es un número muy muy bajito. Si lo consiguieras poner al 100%, habrías pasado de hacer el 100 de daño a el 10 de daño a 100 de daño. Entonces, cuanto más bajito sea el modificador de poder de habilidad, más te interesa subirlo. Pero no sé hasta cuándo es interesante. Insisto en que te interesa subir los dos. Cuando yo he escuchado otras explicaciones, parece que solo te interese uno u otro. Y no es así. A ti te interesa subir los dos. Y solo en el caso de que tuvieras que decidir entre uno y otro, deberías decidir si subes poder de habilidad o modificador. Para saber cualquier cosa, en este caso a la jaula. Le dais a la J, información de acceso, en este caso es un arma al arma. Datos de investigación, os ponéis encima de la pieza que queráis. Le dais a la F y os dice la zona. Y la dificultad en la que sale. ¡Ole! Yo me pillaría y de hecho es lo que me he pillado. Porque yo personalmente lo uso bastante. Igual vosotros lo usáis vos tontos. Pero lo que yo me pillaría es esto. Pacholón. Esto es lo que vale para cambiar las bonificaciones de las armas. Y hacer 200 vale 30 millones. Y 200 se van a así. Si, si a legado le subes la habilidad única, harán más daño los DOT de fuego en particular. Eran, ¿no? Si la subes, es hasta su vía a tope. Se quedará aquí. Bajará la resistencia de fuego un 5% y la resistencia de fuego por acumulación, que son los DOT, un 0,8. Y harán más daño. Pero es que es muy poquito, Carlos. Es muy poquito. Sí que es verdad que haces más. Esta es buena arma, por cierto. Esta es muy buena arma. Pero te daría igual este tema. Y aquí pasa de un 7 a un 11. Un 4% más. Estas son... Yo creo que la habilidad única de legado, si te caen las piezas, se las metes. Y si no, pues no se las metes. Y no pasa nada. Rinde bien. Los componentes externos se pueden tener... Esta configuración es buena. Se pueden tener con vida todos. Siempre y cuando no elijas los de set. Si no eliges los modificadores de set, Puedes tener vida en todos. Y que el escudo no sirva de nada, hombre, yo no creo que sea cierto. Yo es verdad que no uso escudo, pero porque vengo acostumbrado de Warframe a no ponerme escudo. Porque allí jugaba a melee. Y el escudo a melee no tiene mucho sentido, porque mientras se estén pegando no se regenera. Pero en juegos de disparo, el escudo es buena opción. Es una vida que se regenera sola. Entonces no es mala opción. Sí, el reactor perfecto sería el que es afín a las habilidades del personaje. El que tiene como condición usar el arma que tú quieras usar con el personaje. Y el que tiene como bonificadores, los bonificadores que a ti te vayan mejor para el personaje. La respuesta es sí a lo que tú dices, pero te amplio la explicación. Modificador de poder de habilidad y poder de habilidad. Lo primero, el poder de habilidad lo da el reactor. Ese es el número que pone ahí. Es un número absoluto. 11.724,62. Ese es nuestro poder de habilidad. Ahí es donde pone trauma de sal a cero. Donde pone poder de habilidad. Ese es evidentemente el poder de habilidad. El que hemos visto ahí, el 11.000 no sé qué. El número absoluto. Y luego pone otro número. Un número más pequeñito en este caso. Que es 10,2. Ese es el modificador del poder de habilidad. Y es un porcentaje. Poder de habilidad, número absoluto. Modificador de poder de habilidad, un porcentaje. Y además está multiplicando. Importante por lo que explicaré ahora. Cuando vosotros añadís poder de habilidad. Cuando añadís poder de habilidad a vuestra build. Lo que estáis haciendo es incrementar siempre el 100% de las veces. Vuestro poder de habilidad. Porque lo que se hace es hallar en este caso el 65%. Del poder de habilidad que teníamos. Y sumárselo. Y eso nos garantiza que siempre vamos a tener un poder de habilidad mayor. El poder de habilidad era un número absoluto. Aquí se le añade un porcentaje de él mismo. Un porcentaje del propio poder de habilidad. Esto supongo que se entenderá. Cuando añadimos modificador de poder de habilidad. El modificador de poder de habilidad ya era un porcentaje. Es una adición. Si antes teníamos 10. Ahora tenemos que tener 60. Y de hecho lo tenemos al lado. En verde pone el poder de habilidad. Por 60 con 1. Ahora el hecho de que el modificador de poder de habilidad. Ese 60 con 1. Sea un multiplicador. Y no sumador. De poder de habilidad. Significa que podemos acabar con una porción. Del poder de habilidad que teníamos. Como es en este caso. Porque al hacer el 61% no llega a la totalidad del poder de habilidad. Quedamos por debajo. Por eso es importante. Y supongo que esto era lo que vosotros queréis saber. Por eso es importante añadirle modificador de poder de habilidad. Si tienes un número pequeñito. El caso es que pequeñito. Dependerá de cuánto poder de habilidad sacrifiques. Para poder el modificador de poder de habilidad. Ya que en realidad lo que más te mejora a ti. Es subir ambas. A ti lo que te mejora el habil. Es subir poder de habilidad. Y modificador de poder de habilidad. Y solo deberás. Dudar entre ellos. Solo deberás. Decidir si quito uno o quito otro. En el caso de que no te quepa ese mod. Y sea más importante el otro que estés poniendo. Sea el que sea. Entonces si tenéis un poder de habilidad. Hay un modificador de poder de habilidad. Muy bajito. Como en este caso que era 10. Ahí en trauma 0. Que al sumarle 50. Supone multiplicar por muchísimo al poder de habilidad. Por 6 veces más de hecho. Sin embargo. Si el modificador de poder de habilidad. En lugar de ser 10. Fuera 10.000. Sumarle 50. Supondría muy poquito. Porque serían 10.050. 10.050 en comparación con 10.000 es muy poco. 60 en comparación con 10.000 es muchísimo. ¿Cuándo hay que aplicar cada uno? Siempre deberíais aplicar los dos. Y si tenéis que decidir. Entre uno y otro. Pues decidirlo en función de lo pequeño que sea. Bueno en función del pequeño que sea. El modificador de poder de habilidad. Y también en función de lo grande que sea. El poder de habilidad. El porcentaje de poder de habilidad que vayáis a quitar. Esa parte no os la puedo decir. Tendréis que calcularlo vosotros. Que no creo que lo calculemos. Y si no pues ahí rollo intuición vuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!